VIVRA ¿Será? Pero Vargas como tiene difícil de atención Sí, sí, sí Entonces dijo, además que yo lo estaba presentando Y Vargas miraba a ver quién había Eso es lo que le había de preguntar ¿Yo qué logré? Eso es lo que vamos a revisar hoy A mí me parece interesante porque Vargas Hoy va a salir de aquí de hoy a las mañanas Diciendo, ¡ay, sí oiga! ¡Lo logré! ¡Ay, lo logré! ¡Eso! ¡Ay, no, que vuelva Vargas! Por favor, este programa Yo moriría A mí me parece delicioso Pero es que te les voy a decir una cosa La tecnología funciona chéverísimo Para uno para hacer desde la casa Pero ese retorno, ese delay Ahí no deja que uno lleve el ritmo a eco O sea, ¿esa es la excusa para no volver a vibrar a las mañanas? Arreglame el tema del delay y ahí vuelvo ¿Sí? ¡Listo! Vamos a solucionar el tema del delay Vargas, es que tenemos una sección aquí en VIVRA Que es precisamente celebrar los logros de las personas Ok Y también lo que hemos hecho es No, se nota que le puso harto cuidado a Cristian de mi tiempo No, ¿y dónde está la torta para celebrar mi logro? ¡Claro! La torta ya viene en camino No, es una empanada, es una empanada ¡Ay, qué rico empanada! Pero, venga, Vargas ¿Usted en qué año fue que arrancó en Sweet? Yo arranqué en Sweet el 4 de julio del 2003 Listo, es que yo quiero que Vargas haga el ejercicio de mirar hacia atrás Todo lo que ha pasado Yo lo he visto con espejo Y todo lo que ha pasado, Vargas ¿Usted arrancó en Sweet que ya trabajando como tal, haciendo prácticas? Yo era practicante, no me pagaban nada ¿Y qué tenía que hacer? No, no lo digo de la queja Yo dije, aquí hay que aprender, papi Y entonces yo lo que hice fue que el primer día Ay, mira, les presentamos al practicante de Sweet El dulce sabor del chisme del magazine Era en ese momento Era de lunes a viernes Que era como el preámbulo del que iba a ser entre semana Porque anteriormente era solo fines de semana Solo fines de semana Entonces yo entré ahí, era María Paula Mejía Era... Uy, se me olvidó César Castro César Sí, imagínate César Castro hace muchos años Césitar Césitar Entonces resulta que ahí empecé yo ¿Y yo qué hacía? Cargar, imprimir Mandar imprimir los libretos Recogerlos Coserlos Entregárselos Entregárselos ¿Qué lo hacía con el ánimo? ¿Viste? No, Mareca Yo era... ¿Te puedes poner la canción de mi secretaria, gordo? Gracias Ah, de la secretaria Sí, yo hacía de todo Y al mismo tiempo ponía, no sé Me vieron como las ganas de entrevistar Y yo le dije a la directora ¿Sabes que yo puedo probar en algún momento? Y empezaron a enviarme con el tema de... Fíjate, fíjate Es tu secretaria Ay, señor, qué dolor Pobre secretaria Gracias, mi amor ¿Viste? Así me sentía yo al príncipe Como la secretaria Pero mi papá sí dijo, mi amor El acomedido come lo que está escondido ¿Cómo, cómo, cómo? El acomedido come lo que está escondido Y uno se hace de todo Cuando mande, manda bien, mi amor Entonces yo aproveché todo eso Llenaba tinas de... Y es importante que estamos hablando de lo logré Hay gente que desde que llega pasante O sea, llega pasante a una empresa Le dicen, saqué esta fotocopia Ay, no, yo vine para ser gerente Y pierden el año Porque a todos nos ha tocado hacer el curso Dígame quién de los que está acá No ha hecho el curso de todo Yo hice el curso Yo también hice el curso de todo Si no, uno no sabe cómo exigirle Digamos, a un camarógrafo A un locutor O mejor dicho En el área en el que uno se mueva Entonces ahí, ahí empecé yo Yo llenaba de tinas Yo hacía de todo Yo era preguntón Después me dieron una sección en suite Y ahí... Ah, pero un momento Vargas Entonces usted dijo Mándeme a hacer entrevistas Pero usted lo mandaba a hacer la entrevista O acompañar la entrevista No, a hacer la entrevista Entonces yo iba a hacer Ah, ya le soltaba De una me lo soltaron De teatro Y yo, juepucha Y esto yo no sé mucho Pero qué rico empezar a explorar este tema Y ahí me empecé a enamorar del teatro también Ahí yo digo, qué delito Ah, empezó con su charla de actuación No, yo nací actuante O sea, yo salí del otro de mi mamá Actuante Yo salí del otro de mi mamá Con tacón, mi amor Y le decía al doctor Pero, venga, a ver Y cuando usted lo mandaron a las entrevistas ¿Usted salía en la pantalla O solo mostraban al... No, salía el reloj de grado Que me dieron mi mamá y mis amigos, gordo El bra de la manito Pero tú que empezaste a... O sea, ¿cómo empezaste a plantearte Esas entrevistas? ¿Te mandabas así a la loca? ¿Literal? ¿O cómo que...? No, yo cogía Y le entregaron a uno en esa época Obviamente el correo electrónico Era lo máximo Entonces, obviamente Le envían a uno el comunicado de prensa Sí Y uno leía el tema Y si era muy intelectual De cualquier... Preguntémosle a Max Max, algo intelectual como para ti ¿Max? Hasta en el baño ¡Qué ching, mamá! Córdenlo, córdenle el bollo ahí Para Karen, algo intelectual Sí, algo intelectual para Karen Algo intelectual Por ejemplo ¿Cuál es el filósofo contemporáneo Que más te gusta? Imagínese Yo era What's up? Mi nombre es Carlos Vargas Y representé en Exotic Country, Colombia Ustedes no tenían ni idea Y yo tenía que ponerme a buscar Obviamente el tema para yo... Para aplicar esa famosa frase Que se llama T&T Tima y triunfa, mi amor Tima que sabes, mi amor Y va a... ¿Vargas? ¿Y en qué momento Usted empezó como a aparecer En la pantalla chica? En una de esos revolcones Que hacen la televisión Porque la gente cree que A veces cambian O sacan O hay cambios estructurales Para sacar de zona de confort El programa Sí Entonces para ese momento Van diciendo Porque Carlos Vargas No tiene un... Una sección Ya donde Siga haciendo reír Uy, eso fue tremendo momento Uy, ya que le dices ¿A qué le dices una sección? Ya, ya bien Y yo me iba a ir Dices que para Estados Unidos Dices que a estudiar inglés Ay, si me acuerdo Si me acuerdo Claro Y yo estaba listando La maletica Para irme a estudiar Oiga, pero no ha contado En ese momento En qué momento llegó Vibra a la vida ¿Qué pasó? Ya vas, periodo Yo estaba pensando en eso Conocida con Karen Fe De las cosas más chistosas De la vida Ya les voy a contar Entonces ¡Ay, bebé! Es que estoy saludando A todos los de la empresa Porque aquí trabajan Bueno, concentrado Atento al micrófono Entonces No, el micrófono, mi amor Usted me hubiera concentrado Con un micrófono Ay, Dios mío Ay, Dios mío Entonces llega ¿En qué parte iba, Gordo? Valga Que si iba a ir para Estados Unidos Ah, bueno Y entonces resulta Que me dice mi jefe En ese momento Que era Olga San Martín Me dice Carlitos Que queremos una sección Necesitamos que hagas Una prueba piloto Y la prueba piloto Era el lanzamiento De Caracol Radio Del grupo Prisa ¿Sí? Entonces yo dije Aquí está, Baina Me tocó tirarme al agua Entrevistar políticos Que no tenían ni idea Y me tocaba entrevistar Una cantidad de las Plumas blancas De los medios de comunicación Políticos Políticos Uno tiene que Que no llevo la billetera Imagínate Yo le decía ¿Qué le pregunto? Yo un político gorda Y no mames O le gallo Que esos también han sido Recocheros Y con mágica Y así empecé yo Y mi parte Recochera con los políticos Fue lo que me empezó A darle Le empezó a darle A la gente curiosidad Porque yo le preguntaba Cosas que eran Atípicas Y ahí empecé A cubrir ese evento Y se llama La Crónica Rosa De Carlos Vargas Cuando En un viaje Que nos mandaron A Medellín De una cerveza Que existía en esa época Que ya no existe Que llamaba Leona Varena Eso no pegó Eso no pegó Ni con mocos Acordate Pero igual Pero igual usted fue Lo que manejara Un amigo mío Que Karen conoce Que se llama Alex Cubillos Yo iba Ah si me acuerdo Entonces Alex Cubillos Ajá Entonces resulta que Yo Alex convenció No sé cómo hizo Para convencer a Karen Siendo tan tímida Tan ocupada A ir a ese viaje Ay verdad Entonces Vense mirando a Karen Y dice ¿Por qué me estoy acordando? Temida Temida y mantenida Horrorosa Póngale claro Lo que hizo Temida y mantenida Mira que Estamos ahí Entonces me dice Alex Y a mí siempre Siempre se me olvidan Los nombres de ustedes Saben muy bien Entonces por eso manejo El bebé Mi amor Mi vida Y ella me dice Ay gordo Tengo una periodista De vibra Que se llama Karen Vinasco Gordo Usted me la cuida Mientras tanto Porque es que Me la cuida Porque es que Ella no quería venir Es muy tímida Me ayuda Y yo Karen ¿Qué? Vinasco Ay me suena Bueno Entonces yo le dije Listo Haga yo cuido a esa muchachita Entonces llegó Yo cuido a esa muchachita Llegó Karen Y nosotros ¿Qué más mi amor? ¿Qué has hecho? Porque vos sabes Que soy amable ¿Qué has hecho? De una química Blah 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 El vuelo retrasado Y nosotros con un hambre Y yo Oye ¿Me acompañas Ir a comprar unos Unos pandebonos Allá Una prima mía Medellín Marconcha Marilla Cuando en esa época No existía ni Ni coso para pagar Con tarjeta Nos llevaba plata Ni buen madre Y nos llevaba plata Nos llevaba plata Nos llevaba plata Entonces fui O sea La pusieron a cuidarme Y me puso para gastarle Los pandebonos Ni siquiera para él Para la prima Y le digo yo La ridícula Recién la conocía Vamos 10 minutos De conocer Gordo Se me presta Para pagar Esta pandebonos No No les parece Mucha vergüenza Para romper el hielo Para romper el hielo Y además Y además Para romper el hielo Y llevar los pandebonos Y además Póngale cuidado Retrasan el vuelo Y vamos tarde Para el evento Nos dejaron ni bañar Karen se echaba El desodorante Encima del sudor Y toda la banda En ese bus Ella sufre de gastritis Y me va diciendo Sufría papito Sufría gastritis Y me dice Peor Oye ¿Será que tú me puedes Regalar un pandebo? Una almohadera Una almohadana Que tenga Y yo le contesto No porque como Le incompleto yo A mi prima No que concha Vargas Se imagina La conocida Tan hijo de madre O sea Y no te lo dio Yo no sé Cómo seguimos siendo Amigos Pensándolo bien Rompamos esta amistad Es una amistad tóxica Pero mi duda es Si Vargas puso a Karen Aguantar hambre La explotó No Ah porque yo soy Casa talentos Yo dije Este es mucho talento Claro Tal lichico Pero tal lento Exacto Entonces ella como Al mes y medio Yo que sé Me llamaba Hola bebé No me decía Bebé Te había Hola Carlitos ¿Cómo estás? ¿Será que tú puedes Venir acá a la emisora Como invitado Y te puedes traer Algunos temas así chéveres De entretenimiento Y chismes Y hablamos chachar Yo bueno Yo llegué Ese día fue mi primera vez Y única que fui puntual ¿Te acuerdas? Sí, sí, claro Por supuesto 5.45 de la mañana Muy bien Aquí sentado yo así Con la ruanita Del frío Porque fue más chica frío Cuando entré a trabajar Blablabla Nos fue divinamente Ese día conocí Hasta cochinada De Davidza y a la Tony Y Hasta cochinada Y ahí fue cuando Cuando se termina el programa Y me dice Karen Al final Oye gracias chévere Oye una pregunta ¿A ti te gustaría trabajar Con otros aquí en Vibra? Y yo Casi me meo De la dicha Y yo estoy en uno De mis sueños Que quiero cumplir En la vida Porque yo siempre Quise trabajar en radio ¿Ah también? A mí que emisora Me inspiró Para trabajar acá Cuando era pollo Había una emisora Que se llamaba 88.9 Y me encantaba Que esa época Hace parche Era como el que Todo el mundo Escuchaba en la mañana Y dije yo tengo que trabajar Donde todo el mundo Los puchifuepucha Y nos caguemos de la risa Y seamos divertidos Y dije aquí fue esta oportunidad Y la pasamos delicioso Y después no llegaba puntual Pero llegaba Que era lo importante No, no Yo me imagino que Comían los uños Los oyentes Con tal de que Llegue Vargas Llegue Vargas Y yo decía no La fama espera Claro Usted hacía ese arma Usted hacía ese arma Bueno Venga Vargas Usted seguía ahí En suite Y en Vibra ¿Cierto? Sí, en suite Y en Vibra Y después me llamó Colprensa 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 Era un medio de comunicación Aquí en Bogotá Que reunía Y tenía aquí Representaba varios periódicos Del país De diferentes departamentos Y me contrataban a mí Y yo Y mi columna Se la vendían A los demás periódicos Entonces ahí trabajaba Y eso era por No se acuerdan Que yo era acá haciendo chismes ¿Sabes? Sí, venía aquí Era a trabajar Hacía de todo Y después por las tardes Trabajaba con Guillermo Díaz Alamanca Ah, el programa Que tenía también De radio Entonces yo trabajé Sin bar Cuatro medios Al mismo tiempo Y yo decía Dios mío Que es esta delicia Que la vida me permita Tener esta oportunidad Y que los jefes Lo permitan Porque es que no siempre Lo permiten ¿Y en qué momento Se decide salir de suite? Yo me decido Y se va para Caracol Yo decido salir de suite Cuando Iván Lalinde Me llama Porque es el grupo creativo De entretenimiento Del canal Liderado por Juan Esteban Sí Sí Seguramente a él Lo taladraron Ayerito Y yo en la calle Cristian Porque ríe así de sospechoso También ayer le hicieron lo mismo No, ojalá Ojalá No me fue tan bien Ojalá La comporte Por favor Lo llamó Iván Me llamó Iván Y se sienta A dañarme En la cabeza Diciendo Mira Hay un nuevo proyecto Que se llama Tentativamente La red social Sería para Tener varios presentadores Tú Diva Yesurum Ronald Mayorga Frank Solano Tú Y de pronto Carlos Giraldo Carlos Giraldo Sí dijo que no Porque él estaba bien Ah, él estaba presentador En suite En suite Entonces él dijo Yo prefiero quedarme acá un rato Porque pues qué tal Que no funcione lo tuyo A ti sí te pueden quedar ahí Tú estás comenzando Yo estoy acabando Ya el ciclo de la vida Entonces no creo Ay Todavía me mantiene la vieja Sí La gloria valencia actual Me voy Me voy sí Calor No paro Tranquilo Ya le puse el aire Y usted sabe que a mí El calor me ponía rechazo Por eso puse el aire En menos 16 Y ahí empecé yo A trabajar Me fui para Caracol Y desde Creo que eso fue como El 30 O 19 de agosto Del 2011 Estoy yo ¿2011? Ajá Ahí comenzó la red Y empezamos a construir ¿Desde 2011? Ajá Empezamos a construir el programa Las secciones Como debería llamarse Frank Solano ponía Sus famosos Frases Que lo destacan a él Entonces volvían secciones Ronald es muy pilo También en este tema Entonces no La pasamos un rico Lorena Lagos Un montón de parche La pasamos deliciosa Ahí Y ya al día de hoy Llevo esto trabajando Me pide Juan Esteban Eso sí les voy a decir Me dice Oye Carlitos ¿Tú por qué no te vienes De todo para el canal Caracol? Y yo le Yo no voy a soltar vibra ¿Cómo le ocurre? Y me dice ¿Por qué no? Y yo le ¿Ustedes cómo son? Yo le dije así Que eso si no pega un programa Entonces va sacando a la gente Y tienen toda la razón Por que mantener a la gente Así como así Porque ¿Qué? Y así Ay no Mantengámoslo por pesar Entonces qué tal que usted Este programa no pegue Y yo al menos tendré Vibra como trabajo Y la paso de él Y se enoja él ¿Cómo se le ocurre Si yo soy un hombre de palabra? Y yo Gordon Estamos conociendo hasta ahora Y ahí fue Y él me dijo No yo les doy mi palabra Entonces él me llevó Y me creó una sección En día a día Que era la silla eléctrica De Carlos Ah si me acuerdo Que cuando los famosos Decían mentiras Yo les pasaba corriente Que eso no fue exitoso Porque pues no volvieron a pasar Sí fue exitoso Pero llegó un reality Y preferí quedarme en reality Y yo dije ¿Qué reality? La pista Entonces estaba Carolina Gómez Y yo era como la La segunda modela Sí La linda palma La segunda modela Ah sí sí me acuerdo Ay ve yo siento Mi barba tan despeluda Me hubieran dicho Y me hubiera arreglado La barba bonito Pero venga Y usted dice ¿Qué logré? Pues mire todo lo que logró Oye así como así Todo descarado ¿Qué logré? Lo que sigue Claro Ah la trepadora logra Si no es que cuando nos treparon No lo ve como un logro Yo no he preguntado mucho Porque a mí me gusta imaginarme Que soy como Vicepresidente de un canal Entonces yo soy como Deberíamos repetir Betty la fea Por séptima vez O Yo pienso ¿Por qué no le dan un programa Carlitos Vargas solo Tipo talk show Como Jimmy Fallon Sabiendo que es el El mejor entretenedor Que tienen los canales ¿Cuánto falta para eso Carlitos? Mira una de las cosas Que me dijo mi jefe Juan Esteban Porque yo soy mi preguntón Entonces yo le decía Él me dijo una cosa Mira el problema Los famosos Él decía Es que cuando ya son grandes Se juran que el rating Depende de ellos Y tantos que han muerto Y tantos que han pasado Eso no pasa nada Y es muy cierto Es verdad Él me gusta porque Él es súper crudo Para hablar Me fascina Entonces llega y me dice Mira Yo no te puedo prometer ¿Para cuándo va a haber Un programa tuyo? Eso fue recién Empecé Lo que sí te puedo prometer Es que lo vas a tener Pero eso es un canal De entretenimiento Y de mucho contenido Y el contenido es variado Entonces es entretenimiento Es noticias Es denuncias Series Todas esas cosas Entonces es muy difícil Le ganan los usos Vargas Y es que a mí me encanta La gorda Como esa transformación Entre tener disciplina Crecer y de todo Y mantener los pies en la tierra Porque yo que he estado Rodeada de famosos No he sido famosa Pero he estado rodeada de famosos Uno ve como de verdad Hay locutores que al primer turno Empiezan a recibir oyentes Y pierden el norte y el sur Claro Y uno dice Pero papito ¿Qué le pasó? Y eso que dice Juan Esteban O sea Gestionar talento Es de lo más difícil que hay Yo he vivido en toda mi vida Humoristas que de verdad Los ve uno subir Y caer como coco De la palmera Claro Porque de verdad O sea Se meten en una película Y la gente se mete Los abraza la soberbia La soberbia Todo el creer Lo que tú dices Que el rating depende de ellos El perder la sencillez La humildad El darle gracias a la gente Que al final fue lo que los llevó allá No, no, no papito Eso mejor dicho Soy del psicólogo Y yo soy de los que aprendo De los demás Que Yo sí soy muy observador Yo he visto muchos famosos Y muy amigos míos también Que se van del canal Y la lucidez de su fama Se va perdiendo Porque Hasta ahí llega Hasta ahí llega Por más de que se vayan Para otros canales Porque Porque de pronto No han podido cumplir su sueño En el canal O porque no tienen su programa O porque O porque no le pagan igual Entonces empiezan a irse Y resulta que Pues nada No pasa nada Ustedes han visto Que se han ido de ahí No pasa nada Y es que lo más difícil Para uno que gestiona talento No solo talento de artista Sino de gerente Es gente que uno ve crecer Para mí lo más Lo que más pierde el año La gente Es que pierden la humildad Es una vaina Impresionante Uy sí Impresionante O sea Viniste Hiciste el curso Creciste en la empresa Empezaste a hacer Sacando fotocopias Y de repente Porque eres gerente Entonces Perdiste la humildad El amor por la gente Y ahora resulta Que tu verdad Es la única Y uno dice Pero ¿En qué momento? Y me parece que Eso le hace mucha falta En la formación a la gente ¿Cómo crezco yo Con los pies en la tierra Sin creerme la chimba Y sin patear a los demás Más cuando vengo yo Del mismo proceso Eso me frustra Y me pasa muchísimo Muchísimo Vargas Pero una pregunta A propósito de lo que dice Karencita Es ¿Usted cree que le ha funcionado Para tener el polo a tierra Durante todo este tiempo Que ha escalado Que ha pasado Que ha tenido oportunidades Usted dice A mí lo que me ha funcionado Para estar ahí aterrizado Y no volarme O creerme la película Como otras personas ¿Qué cree que ha sido Lo que le ha funcionado? Aparte de amigos como yo Pero otras cosas ¿Usted quiere decir? Yo creo Quiero resaltar Otras cosas Quiero resaltar Mis papás Mis papás Sí Mis papás me dejaron claro Desde joven Ellos son amables Ellos siempre han sido amables Por naturaleza Queridos Atentos Y mi hermano y yo Le damos lo mismo Entonces Y no les voy a negar Que hay momentos en la vida En que ya la fama Como uno está acostumbrado A que lo atiendan Con tapete Alfombra Roja Y todas estas vainas Entonces el día Que nos dice What? ¿Qué pasó? No me están atendiendo Como debe ser Eso lo siente uno Te lo juro Max Le da el ego Claro Y yo ya me empecé A identificar Que eso es donde Uno empieza a sentir Como Ay ¿Qué pasó? Si yo soy la estrella El ego Y yo dije Esto por aquí No debe ser Si lo llegué a sentir Tal vez en algún momento Lo habré hecho Sentírselo a otra persona Maluco Porque uno Tiene que sentir Hacer Para poder saber Si eso no es lo que a uno le gusta Pero realmente No, no, no A mí esta vaina De creerme la verga herida No A mí me gusta más Como que la gente Lo admira a uno Lo admira a uno Soy una verga herida Porque Yo creo que hay dos maneras De reconocimiento De los famosos Uno que te reconozcan Y te alaben O a uno que te reconozcan Y te admiren Y yo quiero más La admiración Que la alabanza Bueno Yo acá pura pregunta De entrevista Ahora ¿Qué consejo tienes Para todos los que te estamos oyendo Y que tienen así Como un sueño De lograr una vaina Y que lo ven lejos Y dicen Uy pucha Como que quiero lograr esto Pero como que no le llego Uy flaca Yo he evaluado mucho Esta respuesta Pero lo voy a decir Como lo más entendible Yo a veces creo que Porque mucha gente me dice Vargas Yo soy disciplinado Y hago como hace la mayoría de gente O como dicen Que debe hacerse las cosas Para lograr el éxito Pero veo que no lo logro Y ya estoy cansado Y toda la vaina Entonces ya ahí donde le sumo Hay gente que viene con la suerte Ya también O sea como que el destino Ya viene escrito Para que eso sea así Cierto para algunas cosas Sí para algunas cosas Entonces a algunas personas Les cuesta trabajo Otras no Otras no lo logran Pero como dice Mi querido amigo Y sabio Frank Solano Como Dios escribe Derechos sobre renglones Torcidos Entonces uno a veces Quiere cosas que Que por ahí no es el camino Entonces uno tiene que empezar A entender la lectura De lo que quiero Y ahí es cuando Uno empieza a mirar Hacia adentro Y dice Dios mío Voy bien Siento un vacío Un espacio Si estoy haciendo El trabajo que quiero Lo evalúo No me gusta donde trabajo Pero me echan Y cuando me echan Digo No me gusta y me echan Si no te gustaba Pues ese es el hecho Esa es la respuesta Te está empujando Para que busques otra cosa Muy bonito el proceso Que tú dices Y de lo que Como disfrutar el día a día Porque hay gente Que desde el día cero Que empieza a sacar fotocopias Está pensando Maldiciendo Porque no ha llegado Al día en el que es gerente De acuerdo Entonces Si tú estás Como odiando el día a día Porque solo estás esperando Ese día que va a llegar Y en el día a día Solo reniegas Y reniegas En vez de agradecer Ya empiezas jodido De acuerdo De acuerdo De acuerdo Si chico La humildad La humildad No es dejarse maltratar Y humillarse Porque la gente confunde eso Pero si la humildad Es poder agachar la cabeza Si no tenga la razón La persona Que en algún momento Yo le haré saber Que eso no era Pero hay que callar Hay momentos En que uno tiene que callar La prudencia Ante la duda Abstente Yo escucho Yo escucho a Carlos Vargas Hay una frase Que a mí siempre me marcó Y que escucho La historia de Vargas Y yo la verdad Es que pues tanto como Como suerte No lo creo Hay una frase De Luis Pasteur Que dice El azar favorece Una mente preparada Y yo siento que Por ejemplo Vargas Sencillamente Cuando le llegó la oportunidad La aprovechó La aprovechó Y estaba Pues no sé Con mucha experiencia Pero estaba preparado Para el papayazo Y empezó a hacer la tarea Entonces yo creo que Es la unión de dos cosas Porque no le puede llegar La oportunidad Pero si uno no está Listo Se le pasa Se quemó O el miedo Y hasta ahí llegó Vargas Porque muchos lo conocen Como el man Feliz Alegre Sabrosón Que lo ve a todo el mundo Pero en ese proceso Que usted nos cuenta Desde Sweet Y hasta el día de hoy Usted tiene algo Que usted dice Lo más difícil O algo que usted Tiene que sacrificar Para llegar Hasta donde está Como lo más complejo Para llegar Hasta donde está Pues detrás Del tipo feliz Del tipo que es espontáneo Que a toda hora Está llenando A uno de energía Yo llegué a pensar Ahora no Porque con lo que estoy preparándome Yo me he dado cuenta Que lo que voy a decir No es tan cierto Pero yo llegué A sacrificar mucho Mi vida sentimental Para lograr este éxito Porque es que ¿Pero por tiempo? Yo siento que mi mente Se concentraba Era en mí Y en mi sueño Y cuando yo pienso Que tengo que concentrarme En mí Y en mi sueño Entonces no había Una cabida Para poderme Concentrar en otra persona Y cuando yo lo hacía Sentía que me dispersaba Pero sufría por eso No creas Claro Y yo creía Que el éxito Era sacrificar el amor Se lo juro Y uno va preparando Y va codificando Como si le tocara escoger Entre amor O éxito profesional Claro Y uno va codificando Eso con la mente Desde chiquito Porque yo veía Estas películas De Tina Turner Total De Jimmy Claro Éxitosos pero solas Sí, sí O que les pegaban Y las maltrataban Y todas estas vainas Y yo decía Wow Pero pues ya Eso yo ya lo reevalué Porque yo ya entendí En un ejercicio Que hice en un módulo Sobre el amor Y entender Cómo funciona el amor Y cómo debo trabajar Para poder tener Mi pareja En mi corazón Y es darle el lugar Al amor Y darle el lugar Al amor Comienza desde el respeto A los papás Y ver a ellos Como novios Como pareja Así ya se hayan separado Porque de todos modos Te culiaron mi amor Haciendo el amor Y no estoy Lo más seguro Hicieron la tarea Hicieron la tarea Total Pero ahí es donde Yo empecé a entender De dónde venía Mi sacrificio del amor Porque nosotros Cuando somos jóvenes Pequeños Hacemos lealtades A los papás Para no hacerles pasar vergüenzas Entonces la lealtad Es que yo Nos comportamos igual Claro Y la lealtad Que yo hice Por comportarme igual A mis papás Era que yo sabía Que desde niño Yo era homosexual Pero al ver Ah, si es homosexual ¿Cómo? Todas las veces Que me toqué ¿Qué pensó que era? Entonces Entonces cuando yo Estaba pequeño Yo no me acordaba De este ejercicio Póngale cuidado Que pasó una vez En clase Nos pusieron a ser Cuatro personas Y entre esas Yo seguía Ocupando mi lugar Como yo La que estaba al lado mío Era mi niño interior Y al frente Mirándonos de frente Estaban los papás El ejercicio era Que yo llevaba Al niño interior Hasta donde mis papás Pero el niño interior Me entregaba a mí A los papás Y los papás Los quienes representaban A mis papás Eso eran gente Representándonos Pues ahí Tenían Que decirte amo Porque a veces Esa carencia de amor Se ve desde el nacimiento Entonces Yo cuando veo Que el niño interior Empieza a Mi trabajo Era llevarlo Hasta donde mis papás No caminaba Hacia donde mis papás Yo le empiezo A preguntar a la persona Que me representaba A mí Que qué sentía Que qué es lo que le pasaba Y empecé a decir Es que a mí me da pena Me da miedo Yo no soy capaz De mirar a la cara A mis papás Instintivamente Karen y chicos Y todos Yo empecé a sentir Que A recordar algo Que quise olvidar Porque recuerden Que el cerebro Olvida lo que nos duele Pero las consecuencias Quedan Y a veces Se nos olvida De donde viene El registro Queda en el cuerpo Y en el alma En el alma Entonces a veces Hay inseguridades O comportamientos Que yo digo No me acuerdo Porque soy así Y a veces Si fue en conciencia Pero no lo recuerdo Cuando yo empiezo A recordar Mi mente Me lleva otra vez A esa edad De siete años Y yo empiezo A decir Que yo A mí me gustan los hombres Yo me pegaba Unos golpes de pecho Pero por qué Yo no tengo la culpa De ser así Yo había mis papás Hombre y mujer ¿Será que cuando grande Me van a gustar? Entonces yo viendo Ese miedo Me prometí Que yo sacrificaba El amor Para no hacerles Pasar vergüenza A mis papás Claro Y además eras exitoso Para hacerlo sentir orgulloso De mí prefería ser exitoso Entonces yo sacrifico Mi amor propio Por darle placer Al amor de los papás Eso se llama Se llama Desórdenes de amor Barguitas Y hablando De ese concepto Como exitoso Porque por ejemplo Mucha gente dice Volvimos al tema De lo que es exitoso Y lo que era destacarlo Cuando se en su momento Pensaba que era el sacrificio El amor Para ser exitoso Mucha gente dirá No pero es que ya Vargas feliz y eso Pero yo imagino Que uno por más Queda consiguiendo cosas Uno siempre tiene un reto Siempre hay metas Si no hay metas Si no hay metas La gente puede entrar En depresión fácilmente Claro Porque a nosotros Nos mueven las metas Uno siempre se pone Objetivos inconscientes Yo quiero casarme Yo sé tener hijos Después criarlos Formarlos Y vivir después Una vez es digna Pero profesionalmente A veces uno quiere cumplir metas Y a mí me pasó Que cumplí una meta Que era ser presentador Trabajar Tenía 33 años Ya estaba como Tocando la cúspide El éxito Si uno lo ve Por el lado profesional Profesional Pero yo empecé a sentir Que listo Y ahora Que me siento solo Y yo pensé Que eso pasa mucho Claro Y uno programa La mente Entonces cuando yo sea El éxito Ya va a tener La pareja ideal Y no estaba Madica Y yo que es esto Y yo me sentía Un vacío rarísimo Claro Yo decía Que es lo que me pasa Y ya no es rumba Ya no es ir a comprar Ropa nueva Shark Esas vainas Que uno le da Por ¿Cómo? Sí imagínate bebé Entonces yo dije No nada Yo empecé a darme cuenta Y empecé a pararle bolas Más bien a ese ruidito Del corazón Que me tenía Como con una ansiedad Que yo no entendía Que era Y ahí fue cuando entré En esa famosa depresión Que ya le he contado A la gente total Sí Que es como Como yo Dios mío Que es este dolorcito La falta de metas Sí Y era como también Darme Que va uno a revolcarse Para renacer Y unos complejos Que yo nunca le había parado bolas Porque uno tiene complejos Que esos son los ruidos Que tenemos siempre en la cabeza Que los normalizas Pero se te olvidan Y al olvidarse Dices No yo no tengo nada Y ahí están Ahí están Van a hacer más ruido Y más ruido Hasta que uno les para bolas ¿Y el desenamorado Vargas? Cuéntenos Estoy enamorado No pero sí me gustaría enamorarme Pero lo que voy a hablar Suena adolescente No 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 Pero no es así Porque siempre Hay una primera vez Entonces yo sentí Este domingo Barrandeando Este fin de semana ¿Ahorita qué pasó? Este domingo Yo Yo No le voy a negar Uno Todo el mundo levanta Y todo el mundo Estamos en la misma onda Coqueteo Coqueteo Y toda la baña Filtreo Pero Pasó un chico Pasó un chico Muy chévere Muy chévere Que se llegó Se hizo hasta el lado mío Hasta que llegó Y se acercó a hablarme Porque mucha gente Le da pena hablarle a uno Intimida un poco Perdón Vargas Una pausa ahí Que pasa muchas veces Que creo que Gris nos ha dicho Este chico me gustó Este chico sí me gustó Claro que Gris nos ha dicho también Que es el tema Sobre todo de Por ejemplo De modelos o presentadoras Sí Que ya ellas dicen como Es que nadie se me acerca Porque ya se sienten Porque ya se sienten Intimidados de entrada Porque dice esta vieja Que me va a parar bolas ¿Se le pasa eso que de entrada Ya se sienten intimidados Cuando usted para caerle? Sí, sí, sí Pasa lo mismo Pasa lo mismo Porque la gente Todo lo ve desde el billete Entonces la gente dice No, esa gente Que me va a parar bolas Y yo no tengo plata Eso no es igual Mire, yo les Amor de pobre Sí La gente cree Que la televisión Es la ostentación No es la apariencia De la ostentación Porque es que ahí Todo el mundo Yo conozco muchas presentadoras Que se ganan dos millones y medio Y la gente dice ¿What? Y es mentira, ¿no? ¿Quién? No, yo no voy a decir No estoy diciendo Que sea caracol No, porque ahora Van a sacar conclusiones Que no son O sea, en general Del medio, del mercado Claro, porque uno ya habla Con ellas Y uno con ellos No sé, no sé Claro, pero Ahora sí es pausa Entonces Este más se le acercó El domingo Y ya Y una vez me dijo ¿Cómo te llamas? Y yo le dije ¿Cómo te llamas? Pero si yo que no lo conocía No, no me conocía Mejor Probablemente me conozca Pero la gente La gente que me conoce Piensa que todo el mundo Me conoce No Recuerde que ya El entretenimiento Funciona por nichos Claro Entonces ya Los jóvenes ahora Ya disfrutan otros temas Yo no los conocía Si no fuéramos amigos Y nunca aprendo el televisor Exacto Yo tengo muchos amigos Muchos amigos míos No sabían quién era yo O mi mejor amigo del colegio No tienen ni idea Quién es quién de la televisión Yo lo sabía Y Karen Para mí era el lichico De las almohábanas Imagínate El explotador de las almohábanas Que no le regaló almohábanas No Yo le alboroté la gastritis A la niña Pero entonces ya empezaron a hablar Ya Bueno Ahí sí El man No, no, no Pasó eso Simplemente porque te digo Te hablo desde el amor Como Sí, sí Se besaron Nada Nada Solo hablaron Solamente hablamos Cruzamos algunas palabras Porque yo estaba emparrandado Con mis amigos Pero estábamos siempre al adicto Y las placas Las intercambiaron también Obvio Que me hable Se los está escuchando hasta ahora Amigo Que tal uno mendigando Si, amor, si viste Sí, sí Llámame Varguitas, pues gracias por acompañarnos En vida Y además por compartir La historia hoy Vargas Por compartir la historia El recorrido Yo feliz de que Mucha gente que Además que Lo que me llama la atención de Vargas Que me encanta Es que pasa Ustedes han escuchado Una cosa que se llama El sesgo de las startups Y entonces la gente Empezó a montar startups Sí Porque veía las que triunfaban Pero claro No se dieron cuenta Que de 10 startups 9 fracasaban Exacto Y muchos a veces dijeron Uy, no es que Vargas Llegó allá a la televisión Y ya Famoso Pero no sabía Que era el que sacaba Las fotocopias El que iba Y le compraba el pan A los presentadores Le entregaba el tinto Para ese silagotero Eso A mí me gusta Cuando los que Han trabajado conmigo Montan empresa Y me llaman al rato Y me dicen Juepucha Los tributos La nómina Esto es Dificilísimo Ajá Y yo De verdad me gusta Porque es como que la gente Ve solo los gloriosos Y de verdad Es bien jodido Bien jodido Sí, porque la mayoría De personas Vemos la lectura De lo que vemos afuera O sea Claro Y muchos conocieron Tal vez a Vargas Ya como presentador Y dicen Ah, este man Por bonita Entonces lo pusieron ahí Yo bonita Mamita A mí me tocó Si viera lo que Ahorita me trae Llega el barbero Me arreglan No, la belleza Uno la abraza con amor Venga muñeca Varguita Te quiero un montón Amiga del alma Gracias Que saludes de mi mamá Que te ama Igualmente Max Saluda a tu mujer El bebé A todos Crispeto Te amo Te amo Te amo Te amo I love you Chao En los oídos De tu corazón Esta es Vibra en las mañanas El único show De la radio Donde tu corazón No late Vibra